Little Baby Bam Un autobús, dos autobuses, tres autobuses Cuatro autobuses, cinco autobuses, seis autobuses Siete autobuses, ocho autobuses, nueve autobuses Diez autobuses son... ¡Sí! Un autobús, dos autobuses, tres autobuses Cuatro autobuses, cinco autobuses, seis autobuses Siete autobuses, ocho autobuses, nueve autobuses Diez autobuses son... Un autobús, dos autobuses, tres autobuses Cuatro autobuses, cinco autobuses, seis autobuses Siete autobuses, ocho autobuses, nueve autobuses Diez autobuses son... ¡Sí! Diez, nueve, ocho, siete Seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno Diez autobuses son... ¡Sí! Her step 18